hola chicos bienvenidos una vez más a las locas aventuras del unitus o mundo de locos chicos el día hoy vamos a continuar con el capítulo diario número 6 y vamos a ver qué tal nos va o es que estoy loco desbloquea ok estaba mirando mal 200 mil disculpas entonces vamos a ir dice los requisitos capitán lucas de cuatro estrellas y un zapatos vale y un son pirata capitán lucas listo los zapatos entonces tenemos estos espectaculares así utiliza un pirata o son pirata usa un pirata vamos a llevar a penélope para que haga los contraataques chicos y bueno vemos estos por ahora ya veremos en camino cuál nos va a ser falta yo creo que vamos a acabar con este que es el que más daño nos puede hacer vale y pena chicos cuántenme cómo le está yendo con el evento cómo se han sentido pudieron pasar el evento pasado el del día 5 a mí me costó trabajo farmearlo porque ese lucas rey chico es el lucas rey me daban las pataditas terribles estaba súper difícil pero bueno ahí pude farmear las fichas y pues nada ahí vamos con todo tratamos a girar la ruleta para ver qué nos depara el futuro ahora si es copel y con los últimos días se vuelve bondadoso y nos da más botecitos ojalá nos dé unos 20 botes mentiras pero bueno así que nos dé varios y pues nada vamos a mirar a ver qué tal nos va vamos a tratar de aniquilar el enemigo para que podamos pasar esto sin ningún inconveniente chicos y bueno se escuchan de pronto un poco de bulla ruidos que como yo vivo al lado gimnasio entonces ahí como que hasta ahora se pueden hacer aeróbicos y pues ponen su musiquita y se pueden hacer todas esas burradas y era lucas pero no importa ya que ya la embarramos así que vamos a tratar de aniquilar a todos esos antes de que ellos nos aniquilen nosotros vamos a ponernos burlilla y vamos a acabar con este solo patadón y vamos a hacer un ataque en área para acabarlo fácilmente y así no tener ningún problema contra nuestro enemigo porque es importantísimo acabarlo de un solo golpe chicos bueno entonces vamos con el combate número 5 que es el el combate como intermedio no es no es lo más ya son de 11.000 13.000 bueno este me hace ataque en área o creo que todos hacen ataque en área no sé bien bueno pero igual vamos a acabar con el póter porque se puede hacernos mucho daño vale ahora sí vamos a ir contra este gas como mucho mucho que es uno de los gángster que actualmente también es fortachón así que pueda no hay que dar dejar que nos intimide con su gran fuerza porque no nos vamos a dejar vencer de ellos listo chicos vamos con el acto número 2 aquí ya nos van a pedir al capitán lucas de 5 estrellas uso un son pirata y zapatos perfecto vamos con la defensa nuestro atacante bueno acá el pirata y otro pirata sigamos con con pues como lo veníamos manejando vamos a ver si podemos esta vez vamos a darle con toda a este me gustaría me gustaría acabar rápido con él porque siento que ese puede hacernos daño vamos a poner una burla para que haga todas esas esquivas sus ataques vamos a hacerle nosotros con el ataque general bien vamos a dar sus pataditas y vamos por el mer gruñón ni están tanto un ataque en área para poder acabar con nuestro enemigo como no es esquivo la vamos a hacer entonces un multi ataque hay pues vamos bien 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 bueno vamos con el combate número 2 chicos con el combate número 2 con un equipo de esquiva aquí ya nos empiezan a hacer daño vamos por la abuelita de una vez hay que finiquitarla de una no hay que dejarle bien bien no hay que dejarla que sobreviva vamos por su elmer camarero perfecto yo creo que voy a ir por lucas el botón y bufón voy a poner una esquiva y así poder aniquilar rapidito a lucas botones es importante estar muy muy pendiente quienes hace más daño quienes atacan área porque recuerden chicos que esos son peligrosos bueno más peligroso es este jordan por su ataque general que eso sí nos acaba pero de un solo guapatazo creo que quedó vivo y presiento que nos puede hacer muy bueno bien por ahí bien 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 voy a decir caso hacer un ataque bien a bueno pensé que no me lo iba a aniquilar bien vamos a ir por por silvestre y un ataque en área a ver si alcanzamos a bajar a alguien bueno no hoy nos quitó la burla chicos pilas cuidado cuidado porque nos acaba de quitar la burla bien vamos a ponernos burlas nuevamente está ya no nos va a hacer mucho daño porque ya con una burla tenemos garantizado las esquivas de ella por un breve periodo tiempo nos faltan dos combates se ven que están súper tochos porque son de 650 mil y nosotros apenas tenemos 471 mil listo entonces más daño me va a hacer el canasta el titulador sicario así que no las peligrosa porque también tiene un ataque en área general chicos si no se han dado cuenta ella cuando vas ascendiendo y nos dio un contraataque una efe mayúscula para mí y locura bueno me activar con esquiva vale mate alguno perfecto y mato al menos voy a acabar con nuestro más archienemigo listo ahí ya poco a poco debía haberme curado pero bueno no importa y fue que fuerte dios mío necesito todo si no puede ser no me lo puedo creer entonces vamos a repetirlo pero esta vez voy necesito acabar con lola pero esos ataques listo 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 ahora sí me voy a poner burla me voy a hacer entonces un ataque muy bien ahora sí vamos por el look doctor lucas no vayas bien 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 por esa parte necesito acabarlo no vaya a curar no vaya a curar todavía hoy no puede ser se llena toda la barra así Necesito acabarlo rápido bueno con esto creo que puedo acabarlo acabarlo bien ay 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 burla curaciones ven a mí bien y multi ataque bien bien papi te puedes curar todo lo que quieras que ya eres uno contra el mundo y adiós ah no 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 doctor lucas como aguantaste te felicito te felicito porque has aguantado bastante bueno combate número 5 el más tocho el más difícil así que deseenme suerte chicos porque la voy a necesitar así que vamos con bueno nos toca ataque en área obligatoriamente obligatoriamente ah bueno este ya murió bien vamos con uy uy tiene 24.000 el lucas no me lo puedo ni creer yo mismo bueno ahí ya se murió un ataque en área bien matamos uno más vale muy posiblemente lo podamos matar vamos a hacer un multi ataque general bien doctor lucas bien y adiós perfecto así lo hemos finalizado con éxito y hemos concluido con el capítulo diario número 6 chicos vamos a reclamar las fantaburosos premios que nos da escopelli porque recuerden que escopelli te da más y vamos a ir de gula a girar unas ruletas a ver a ver que nos sale vamos a girar así de a poquito a poquito que vamos llenando el marranito ahí ya tenemos un sub rango más vale iremos otra a ver si nos sale algo fantabuloso no una efe grandecita bueno escopelli bótate ahí un botecito de 300 fichitas que necesitamos para poder subir de rango recuerdo recuerda que necesitamos todo tu apoyo escopelli un botecito casito 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 no me asuste escopelli a ver 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 muy bien escopelli perfecto te bajaste 300 bueno 150 estoy bien agradecido casito casito ahí subimos de rango vamos a subir una un rango más y vámonos a reclamar esos fantabulosos premios ahorita giramos nuevamente la ruleta vamos a ir para el capitán lu vamos a hacer robo a tu tripulación pirata vamos a gastar esta energía que nos dan usa cualquier pirata ok no tenemos más opciones así que vámonos con estos ah bueno va para que nos den la bonificación para que nos den la bonificación vale empezaron ellos súper tochos ya ellos están como más fuertecitos y pues nosotros también le vamos a dar sus patadotas porque recuerda que somos un excelente equipo y nos apoyamos entre todos vale bien acabado lo siento pero debemos pasar estos niveles a como de lugar vamos con el combate número 2 recuerden que hay que llevar a capitán lucas para que nos den ese 30% más de beneficios así que vamos a acabar con este bien perfecto listo acabemos con sus atacantes hay lo único que le quedan son sus su defensor y lo vamos a finalizar con un ataque múltiple bueno un ataque fuerte diría yo porque múltiples entonces recuerden el 30% de ataque es por llevar el capitán lucas vale nos están haciendo sus múltiples múltiples ataques así que nosotros también vamos con toda eso acabemos con el lucas bien no lo dejemos vivir perfecto exacto vamos a tirarle estas yo creería que vamos a ponernos burla y penélope que nos ayude a finalizar a nuestro enemigo y mandemos ayuda perfecto una ayudita extra no nos cae nada mal listo chicos bueno ya sería el último combate combate número 4 aquí ya se ven como más ultra mega fortaciones ya tienes uy ya están pegando pero de una forma macabra entonces me va a tocar pues me va a tocar cambiar a lucas por por alguien de la más fuerte porque si lo sigo llevando con ese no voy a poder pasar eso me lo acabaron me acabaron los dos no creo que lo pase con este solo así que bueno uy está súper fuerte este sé cuánto poderes de 455 lo siento lucas pero necesito más poder de mi equipo y obviamente necesito las curaciones bueno ahora sí caramba bien voy a curarlo porque no quiero no quiero que me lo maten así que me toca llevarlo pues lucas era por el 30% pero como me están dando las pataditas no me tocó dejarlo así ya nos faltan dos días el acto 5 y el acto 6 nos toca esperar a que se recargue nuestra energía chicos bueno vamos a poder obtener 300 piezas de personajes de tasmania nos dan esos fantabulosos premios vamos a reclamar mira que hay más premios chicos vamos súper bien en en el torneo del capitán vamos en ya vamos para los 200.000 bueno así que vamos a girar porque necesitamos llegar a a que a las siete estrellas chicos a las siete estrellas para poder jugar el último capítulo nos dieron 30 que es lo máximo sí 30 que es lo máximo así que necesitamos un botecito más necesitamos más botes así que escopelli bótate un botecito no se admise escopelli dónde estáis con los botes dónde están los botes escopellis porque vamos de nos faltaría una dos tres cuatro estrellitas para completar el de el de qué te gusta mi peinado te gusta si te gusta mi peinado para poder completar el último que es de siete estrellas así que vamos a terminar de girar estas ruletas a ver qué nos depara el futuro 20 más ojalá no saliera un bote chicos tenemos la posibilidad del 3.5 por ciento de que nos arroje un bote necesitamos más la suerte de los botes 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 henkidama del bote dónde están dónde están los botes están escasos ya ahora sí uy dios mío por qué me asusta tan fioscopelli bueno escopelli bote sin botecito no sea mice no sea miserable necesitamos un botecito un bote un bote bótalo escopelli no seas cachudo tenemos 237 de 250 al menos 100 del capitán lucas con un porcentaje que está decente pero quién sabe para quién porque no nos está botando el bote y ya nos faltan solamente tres estrellas para siete chicos y esto está complicado en serio está complicadísimo porque no nos quieren botar un botecito y ya así no salga un bote de 300 es muy complicado llegar porque ya se nos acaba la suerte o se nos acabó la suerte porque ya no nos botó nada más y eso que hemos gastado bastante giro y no nos tocó ningún bote uy casito 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 chicos vamos a mitad del camino sí señores vamos a mitad del camino para las siete estrellas ya nos faltan solamente son bueno quinientas siete cincuenta y tenemos menos cien seis cincuenta no seiscientos cincuenta fichas chicos eso ya está súper complicado no sé de dónde vamos a sacar seiscientos cincuenta fichas así que no creo que podamos subir más a nuestro queridísimo y amadísimo capitán locas así que no veo más opciones ya falta poco de cualquier pato nos faltan quinientas fichas para reclamar estas que muy seguramente lo logremos más adelante dice robo a tu tripulación pirata cinco nos faltaría esta pirata seis y pirata siete no pero esto ya es como imposible verdad yo no creo que podamos llegar a esta cinco y seis y cuál es el siete cómo será esa pero bueno bueno chicos lo más importante es que bueno alcanzamos a subir tres sus rangos que fueron también seiscientos sietecientos cincuenta fichas por el haber ahorrado todo todo lo de la ruleta así que chicos bueno espero que les haya gustado este vídeo espero que se hayan divertido y nada solamente suscríbete al canal comparte con tus amigos y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el mundo de locos de looney tunes y nos vemos mañana con más de looney tunes adiós